Saludos amigos fanáticos, comunidad querida, hoy venimos con una noticia bastante polémica de algo que ocurrió el pasado sábado. En la noche que peleó Andy Ruiz vs. Luis Ortiz en TV Azteca, Julio César Chávez fue comentarista de aquella pelea y de las que por supuesto fueron complementarias. Y Julio César Chávez en la pelea de Luis Ortiz vs. Andy Ruiz o de Andy Ruiz vs. Luis Ortiz, se mostró muy molesto con la actuación de su compatriota Andy Ruiz. Esa molestia, sin querer, por el mismo enojo, como parte del enojo, lo llevó a algo personal. En donde le dijo un montón de cosas fuera de lugar a Andy Ruiz. Le dijo huevón, le dijo que no le alcanzaba para ser campeón mundial, que eso no es una falta de respeto. Pero dijo muchas cosas y le voy a dejar acá arriba, por acá, el video para que lo dejen a ver. Y busquen también la noticia que está por ahí. Durante la transmisión, como dije, el César del boxeo se pasó con un montón de cosas que dijo y llevó su opinión a algo personal. Que muchas veces suele suceder que los demás comentaristas, al haber una figura como Julio César Chávez, suelen reírse de estas cosas. Y quizá eso le dé un empujón a Julio César Chávez Sr. a decir más cositas que son fuera de lugar. Porque uno puede emitir una opinión sobre un boxeador y decir que no está listo para ser campeón del mundo, que le falta tirar golpes, que le falta fondo físico. Pero ya cuando insultas al boxeador, le dices huevón, le dices esto, le dices lo otro, ya se torna algo personal. Porque bien sabemos, y esto lo hemos hablado muchas veces, que a Julio César Chávez no le gusta que toquen a sus hijos. Tanto a Omar como a Julito. Ni para hablar de esto, ni para hablar del otro, ni nada. Absolutamente nada. Entonces, no hagas lo que no gusta que te hagan. Andy Ruiz y el papá de Andy Ruiz salieron a responderle al gran campeón mexicano, por supuesto un poco molestos. Y voy a leerle las declaraciones de Andy, padre y hijo. Andy Ruiz dijo, me parece increíble que Julio no entienda lo complicado que es enfrentar a un zurdo tan peligroso y tan técnico. Además con una pegada bestial y que no se le olvide a Julio que los golpes en los pesos pesados son otra cosa. Yo esperaría apoyo de Julio, no insultos. Soy el único campeón mundial en los pesos pesados en toda la historia y no creo que por mucho tiempo haya otro mexicano en esta división y que sea campeón del mundo. Comentó Ruiz en declaraciones para el Universal. El papá de Andy Ruiz también le comentó lo siguiente contestándole a Julio César Chávez. Julio debe entender lo jodido que es que te toquen a tus hijos. Él tiene hijos. Andy ganó una pelea cerrada, pero al final ganó y yo creo que si hubiera ganado el cubano todos sus paisanos lo estarían apoyando y no pegándole, dijo Andy padre. Ahora bien, en México hay una gran polémica con esto porque hay tanto boxeo, hay tantos boxeadores en cantidad. Canelo, Olpip, Bullet Gallito, Andy Ruiz, muchos boxeadores, muchísimos, pero un montón. Entonces suele pasar esto de que algunos o un gran sector de los fanáticos le pierdan el respeto al boxeador, no lo apoyen o como pasó en su momento, que muchos apoyaban a Gennady Golovkin y no a Canelo. Yo creo que eso está bien, cada uno es libre de optar a quién le va a ir, a quién no, incluso hasta a mí me pasa que en mi país, como ustedes saben, no hay mucho boxeo y miro mucho boxeo extranjero, mexicano, de Japón, de Estados Unidos, de Filipinas. Apoyo a muchos boxeadores que no son argentinos, a otros que sí son argentinos. Pero retomando un poquito el tema, yo creo que hay que apoyar, hay que sumar y no restar. Y como bien dijo el padre de Andy Ruiz, no está bueno que te toquen a tus hijos porque Julio César Chávez Sr., Julio César Chávez es padre, el gran campeón mexicano, no le gusta para nada que toquen a sus hijos. Para nada. Entonces hay que ser respetuoso a la hora de dar una opinión. Por más que se te hierva la sangre, por más que pase lo que pase, uno tiene que mantener la cordura. Y lo hemos visto y lo hemos analizado. Yo cuando tengo que dar una opinión de un boxeador, no quiero compararme ni nada, obviamente. Pero cuando uno emite una opinión en un medio en donde lo va a ver un gran porcentaje de personas, tiene que ser respetuoso y hacerle llegar su pensamiento a la gente que lo mira o que consume su contenido de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, nada amigos. ¿Qué opinan de los comentarios de Andy Ruiz? ¿Estuvo bien en responderle a Julio César Chávez? ¿Y qué creen de lo que dijo Julio César Chávez? ¿Estuvo bien en decirle esto a Andy Ruiz? ¿O había otra manera, existía otra manera de decírselo sin llegar a la ofensa? Les mando un fuerte abrazo. Espero que estén muy, pero muy bien desde acá, desde Argentina. Y por supuesto, como dice ahí abajo, like, comentario y comparte si te gustó este video. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta la próxima entrega!